Tengo una confesión. Zapopeta, esa última pregunta no me gustó porque la máquina está mal. Yo no tengo sentimientos por Luzu. ¿Qué mamadas son? No, mames, ¿no? ¿Qué son esas madres? No. La máquina no miente. Sin embargo, sin embargo, Zapopeta, yo he sospechado que Luzu tiene algo por mí. No sé, no sé qué sea. Yo no voy a adivinar. Cuando yo construí mi casa, Zapopeta, Luzu me regaló una piña. Que serviría como la primera cosecha de mi nuevo hogar. Fue una piña que significaba mucho para él. Y el día que él ganó las elecciones, yo fui y quemé esa piña frente a su casa. Y yo creo que se lo tomó muy a mal. Yo creo que desde ese momento las cosas se fueron de mal en peor. ¿Quién mataría a un animal querido? Un ser vivo. ¡Un psicópata! ¡Abre los ojos, Zapopeta! Gracias por ver el video.